La 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 Se nota que Diego todavía te quiere Emilia, si tú hicieras un esfuerzo, ¿podría...? Ay, acórtala Tú eres mi felicidad Y yo soy la tuya Si eso tú no lo quieres entender, no vengas a ofender mis sentimientos, que es lo único que tengo seguro Perdón No quise ofenderte Pero lo hiciste Mira, entre seguir oyéndote y seguir trabajando, prefiero seguir trabajando ¿Qué? ¿A mí se me pasó la mano con... con la guarda? Viejo, no, eso no es cierto Nunca se me ha pasado la mano con la guarda No, no, es que con Remilgo, si importa, está hablando con tu padre Viejo, si no son Remilgo, la guarda es una mujer seria, recatada y no me aguanta ni una Bueno, pero de dónde diablos sacó a la nardita De qué decir, parece que... Bueno, no tengo idea, pues viejo Pero yo voy a ir a hablar con la señora nardita inmediatamente y le voy a aclarar todo el asunto Lo puedes decir, si no le digo a la guarda, no, no, yo y no voy a... Por favor, por favor, por favor, acláralo, 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 ya Es muy importante que esas cosas queden de una vez por todas limpias, prístinas Este es pausar, chico El prudente debe estar sacando la vuelta, durmiendo a pata suelta ¿Está comprando perfume a las silvanas? No, 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 estoy recogiendo muestras de cada uno de los perfumes que venden acá Eso es todo Es para su investigación, lo que pasa es que el doctor va a mandar a analizar todos los productos que aquí se consumen Flores, repensantes, licores, comida, todo Ya, gracias, chau Que le vaya bien ¿Realmente crees tú que alguna de esas cosas tiene que ver con que aquí solo nazcan mujeres? Ah, sí, sí, no me cabe la menor duda Chau Como la Emilia dijo que tú la habías besado Y que te casabas conmigo solamente por las tierras Pero que en realidad la seguías amando a ella Mi mamá se puso nerviosa, ¿no? Sí, claro Sí ¿Y Emilia dijo eso? Sí Sí Pero No creo que sería bueno que nosotros le hagamos caso a las tonteras que se le ocurren a mi hermana, ¿no es cierto? No, no No me gustaría que la Emilia te siguiera tentando Y que tú hicieras algo que después terminaras arrepintiéndote el resto de tu vida No, 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 no No, no, no Gustavita ¿Le puedo hacer una preguntita y si quiere me hace la contesta cortita? Sí Pregunta nomás ¿Usted quiere mucho a su enamorado? Ese hombre desconocido que nunca nos ha presentado Sí Lo quiero mucho, Poncia ¿Y sabes por qué lo quiero? Porque él ha sido el único hombre que ha visto a la mujer que hay en mi interior y no se ha fijado en mi defecto O sea que usted No estaría De acuerdo en perderlo No querría hacerlo Ni por nada del mundo, Poncia ¡Ay, el doctor! ¿Qué pasó de la gente, doctor? ¿Aquí hay que ver? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué le pasó? ¡Ay, doctor! ¡Me pasó algo terrible! ¿Qué le pasó? La novia se me cruzó en el camino por esquivarla, choqué coronado ¡Traiga, chiquito! ¡Sí, al final! ¡Como la novia a la noche se apareció! ¡Pero cuénteme qué pasó! Ya me apareció con un ánimo Todavía estoy tirito a la mirada Tranquilices ¿Cuál es eso? No, 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 no Le he contado lo peor todavía ¿Por qué? En cuanto me desperté del tremendo cachuchazo que me di Me acordé de las encomiendas que usted me encargó tanto ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué pasó? La novia de la noche se la llevó, doctor ¡Ay! Ya, Lourdes Ya, Benito ¡Un, dos, tres! Oye, Lourdes Ya lo sabía que te tenía ahí tan guardadito Estaba morido con el Benito ¡No! Cuatrocitos chicas y con la Lourdes Somos, eh, somos amigos ¿Qué es su amistad? ¿Qué va a pasar cuando pololees? Yo soy una señorita Y hasta que el Benito no me pide formalmente de pololeo Somos amigos ¡No! Ya, Benito Antes de llamarte a P.U.S. Para que bailemos pareja todos ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, a Benito! ¡Quiero que tú estés a la gana aquí! ¡Oye, C.O.N.I! ¡Ay, la mujer de la C.O.N.I! Oye, para llegar a P.U.S. ¡Ay, no hay que llegar a P.U.S. ¡Ay, no hay que ir a las cúas aquí! ¡No hay que ir a P.U.S. ¡No hay que ir a P.U.S. ¡Calmaíto, calmaíto! ¡P.U.S. El patrón me dio permiso para que hicieramos una fiesta! ¡No hay que ir a P.U.S. ¡No hay que ir a P.U.S. ¡Ah, no hay que ir a P.U.S. ¡Aquí, a P.U.S. Esta es tu casa. Así que Gonzalo va a tener que empezar a contemplárselo a P.U.S. ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me dan todos los picantes inmediatamente para afuera! ¡Ah! 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 Mírame a los ojos y vente vida mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo tierra adentro mariposa Que yo aquí te espero para amarte caprichosa En un pueblo chico, fierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa Mujer hermosa La, 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 la Mi tierra linda Mujer hermosa Mujer hermosa Chila amiguita Que te gasté, mira Oye, ¿qué te pasa conmigo? Para que sepáis Yo soy microempresaria Oye Benito, sácame esta loca Que no tengo tiempo Para andar escuchando Ya, ya, ya Cuatrocientos con sábado Te dije conmigo que Voy a aparecer para estos chicos yendo Ya, 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 ya Nos vamos yendo todas Nadie se va a mover de aquí Pero Scarlett, por favor Nada es Scarlett Ya me cansé de todas tus humillaciones Me cansé de que me tratés con el dedo gordo del pie ¿Sabés qué más? ¡Aquel único rote picante soy vos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso, Scarlett brava, mi hijita! Así se hace como una dueña a fondo ¿Qué es lo que soy? Scarlett, te pasaste ¿No te habías visto así? Si voy a por el chorro ¿Sí? ¿Qué me dicen a mí? ¿Un caballito día Patroncito González? ¿Qué le escucharon los míos? ¿Y ya que se acabó el problema? ¿Por qué no seguimos bailando? ¡No, seguimos bailando! Y vinimos con Scarlett A ver, una cosita ahí, Patroncita, chicas ¿Qué? ¿Cuántas veces Ustedes responden Con el paro patrocito? Yo respondo, po ¡Que siga la fiesta! Doña, traje la mistela de culén Ay, qué bueno Como el doctor anda con la cara larga Con esto se va a sentir bien Dicen que la mistela de culén Levanta hasta el ánimo de los muertos ¿No es cierto? Sí Ya, mi amorcito, ya Yo creo que a todos nos va a venir bien Un poquito de la mistela de culén Usted vaya a descansar ¿Ya? Mamá, yo también quiero Tú eres muy chica para tomar esta mistela Yo ya no soy chica para tomar culén Doctor Qué lástima que le hayan robado sus muestras Bueno Sé que así allá se las va a ver conmigo ¿Y usted tiene alguna idea De qué mujer puede ser la que se viste de novia? Ay, mi cielo Está llegando la primavera ¿No ves que cada noche cenamos más tarde? Sí, pues Oiga Y ve que Con la llegada de la primavera Y el calor Se va acercando fin de año Y con el fin de año Se va acercando Nuestro matrimonio, mi amor Si la virgencita es altísimo Si no quiero Ojalá, mi señor Ay, pero niñitos No se los puede dejar ni un segundo Solo no han dispuesto Ni un solo plato en su lugar ¿Con quién estaba platicando por teléfono, mami? Con tu hermana Ay, ¿y qué contaban a Lore? Ay, está llena de planes y de proyectos ¿Y ustedes de qué platicaban? Pues de nuestro matrimonio ¿Sabes, señora Chela? No puedo creer que realmente Va a llegar el fin de año Y esta mujer va a ser mía Mucho cuidado con lo que dices Marcelito Alfonso Que son un poquito acuchinada El amor carnal No tiene gran importancia El que tiene importancia Es el amor espiritual Una preguntita quería hacerte yo ¿Cuándo tiene pensado Venir tu señor papacito A pedir la mano de la criatura? Eh, no sé en realidad Como hay tantos problemas en el área Hay que esperar que se solucionen ¿Qué problema es acerca de mi íntima, la Scarlett? No, pero no tiene que ver con ella Él, Gonzalo, sí, ese don Torrón Se enamora de ella Se casa con ella Y que se aguante nomás Total, la Scarlett, periodista Y la Scarlett de porera es lo mismo, ¿no? Ay, si por eso yo estoy tan enamorada De usted, mi cielo Usted posee tanta alcurnia Y le da lo mismo que yo No pertenezca a la sociedad con más dinero, ¿no? No nos iremos pa' abajo tampoco No nos envolvemos No nos arrastremos Que pertenecemos a una de las familias finas De aquella regla ¿O no? Yo digo, para terminar de poner la mesa De una vez por todas Porque yo llamo a comer ¡A comer! ¡A comer! Cuente conmigo, doctor Para cortar flores Me encantan las flores Yo le puedo decir a las alumnas del colegio Que me ayuden con las muestras de almacén, doctor Yo le voy a tener todas las muestras de perfume Que usted me pidió en la tarde, doctor Muchas gracias Gracias, señoritas Pero en realidad Me podrían ayudar mucho más Si me hablaran de Abigail Gutiérrez Porque... Porque estoy convencido De que esa mujer Tiene que ver con la investigación Que estoy realizando Ay, doctor Lo siento mucho Pero no creo que lo podamos ayudar Porque la verdad que De esa mujer en esta casa no se hablaba A Jorge no le gustaba que la mencionara No Sí le gustaba ¿Cómo? A mí me hablaba de ella Rodolfa Por favor No hagas perder el tiempo Al doctor con tus niñerías ¡No son niñerías! ¿Y qué te decía el papá de ella? ¡Ya! ¡Por Rodolfa! Cuéntame Si todos queremos saber La Rodolfa va a contar Pero tú te vas a ir a acostar Porque es muy tarde ¡No! ¡No! Siempre es la misma cuestión ¡Ya! Usted siempre cuando se empieza a poner el chateñido Me manda a acostar ¡Partió! ¡No! ¡No empiezo! Ay, mamita Ya, pues déjela Que se quede una vez Solo por esta vez Ya Eh, Rodolfa Habla, por favor Eh, mi papá Mi papá me llevaba a la casa de don Cipriano Y Lo pasábamos tan bien Y a mí se me había olvidado que mi Que mi papito tenía guardado un cofre Con cosas ¿Cómo? ¿Y te dijo alguna vez Por qué tenía ese cofre? ¿Usted sabe que yo Era la regalona de mi papá? No, no Mentirosa No, no le crea, doctor Lo que pasa es que mi pobre papá La tenía que llevar a todas partes Porque si no A la Rodolfa le venían unos ataques Ya, ya, niñitas Por favor Me siento mal Me duele la cabeza Voy a ir a acostarme Buenas noches, doctor Buenas noches Buenas noches Disculpe la doctor ¿Sabes qué? Siempre termina así Afectada cuando varé su papá Lo quería mucho Todas lo queríamos mucho Mamá Usted debiera encerrar a esa loca ¡Tamá! Sí, pues Mal que mal Yo estoy de novia con un guerra Y el otro día Diego me estuvo haciendo preguntas Sobre la locura de la Rodolfa ¡Qué raro! A mí nunca me preguntó nada Cuando nos llamó a casa Le hacías la vida imposible Coqueteándole a Juan Pablo Huidobro ¿En qué minuto querías Que te lo preguntara? Escucho, papá Ya te escuché, ya La Carla y tu mujer Y ella tiene derecho A traer a su amiga a la casa Lo que pasa es que usted No estuvo anoche Y no se dio cuenta De la mega fiesta Que tenía en esa picante Y el Prudencio El Benito bailando Abrazado ahí Lo acaramelado, pues Bueno, ella fue muy respetuosa Conmigo Me pidió la casa Yo se la apreté Hay algún destrozo en la casa Se robaron algo Está todo intacto Y es muy probable Que esto se repita Así que, por favor Toma ropa Oiga, pero usted se volvió loco, ¿eh? ¿Quiere que esté con una mujer Que no quiero? ¡Ah! Y si no la querías ¿Por qué dormiste con ella El otro día feliz de la vida, ¿eh? A ver, papá, mire Los hombres somos distintos A las mujeres Nosotros nos podemos meter Con alguien una noche Y pasarlo bien Entretenernos, pues Bueno, no sé Es torpe Eres orgulloso Y no te das cuenta Que estás enamorado de ella Mientras yo piense así Ella se queda en esta casa Se acabó ¡No la te calda! ¡Sí! ¡Se volvió! ¡Puedo hacer un gol partido! ¡Sí! ¡Soy la mejora! ¡Tiene que lo paso todo! ¡Dala Galarrey! ¡Me cargo a perder! ¡Puedo perder! Y todo por culpa De la machada de la Ricardo Que en vez de jugar El golebol parece Que estuviera jugando rugby Pero no te preocupes, amiga Porque esto no se va a quedar así ¿Te quites la rana? ¡Sí! ¡La tengo escondida en la sala! ¡Vamos, tuña! ¡Hacia la ducha! ¡Hacia la ducha! ¡Hacia! ¡Vamos corriendo! ¡El cristal! ¡El cristal! ¿Tú no? ¿Dónde vas? Sí Acuérdate que hay una sola ducha ¿Qué díjole? Sí, no se preocupe, ¿sí? ¡Ya espera, señorita! ¡Ordenadita la ropa, por favor! Madre, contésteme una preguntita ¿No es cierto que para mí Lo más importante Tiene que ser mi hijita? Por supuesto Y que... ¡Me extrañas que me hagas Esa pregunta! Está, Poncia Lo que pasa, padre Es que me siento un poco enredada Triste y abandonada Pero los hijos no tienen por qué Cargar con los enredos de los padres Esa niñita está en el mundo Y tú tienes una responsabilidad con ella Cierto ¿Y usted estaría de acuerdo Si yo, por la felicidad de mi Jorge Esto, padre, es un suponer Abandonar a mi dignidad de mujer? No entiendo qué me quieres preguntar Mire, lo que yo le quiero preguntar Es... Padre, es tan difícil hablar Que si yo... Tengo que sacrificar la vida mía Para que la Jorge alcance la alegría Ah, pero por supuesto Los hijos exigen sacrificios Y si tú no te vas a sacrificar No tienes que tener hijos Cierto, ah Es como una frase para el bronce Bueno, padre Al sacrificio iremos, entonces ¿Es que has tenido problemas con prudencio? No, no Lo que pasa es que yo tenía un problema conmigo misma Y llegué un poco embolinada Pero me voy con la duda bastante aclarada Así que... Nos veremos en el casorio, padre Y muchas gracias por el consejo Cristiancito es tan lindo que me da una pena lo que le vamos a hacer No te preocupes Es una lección para que nos siga casando estos cuaresapos Es por su bien ¿Tú crees que a nuestra ramita le haga algo? ¿Con qué besos te ve más? Oye, mira, asquerosacito Pero igual tiene carita de buenas intenciones Bueno, no sé la trama Pero solo ahora ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me puede decirle que alguien no tiene que hacer guarisopos con eso ordinaria, la ricasa? Señor Don Juan Pablo. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oiga, está don Fernando. ¿Pacho Pacho? ¿Tiempo? Espera un ratito. Ya. ¡Patutor! ¡Patutor! ¿No vamos a ir al señor Don Juan Pablo? Buenas ¿Cómo estás? Bien, gracias Quería hacer negocio con usted Bueno, tú dirás Sí Lo que pasa es que me quedé pensando en eso que dijo el caballo el otro día La moto y... Quiero comprar uno Comprar un caballo, muy bien Que hay buenos animales, pues bien cuidados Bien cuidados, finísimos Chaltados como príncipe Tú puedes ver como tenemos al ara aquí Además tenemos caballos mansitos para pasear Y ninguno te va a botar como la moto esa que te anda botando hace rato Claro, porque además el caballo caería de más alto ¿Qué te parece la salamandra? ¿La salamandra? Ah, una salamandra ¿Para joven aquí? Para Juan Pablo, claro Claro, está pintada para joven Si mejor caballo, ¿dónde? Ya, pues, veamos la salamandra Ahora, esa es una de las yeguas más finas que tenemos aquí Y es un poquito cara Pero yo no creo que tú tengas problemas de plátano ¿Ya? Vamos, vamos, vamos Yo ya voy a parar para no parar la tumbada Adelante Perdón que te moleste, Elena Pero vengo a contarte algo que creo que te va a interesar Anoche interceptaron la micro donde viajaban las muestras del doctor Así que es una lástima porque, al parecer, Ignacio perdió todos estos últimos días de trabajo porque se las robaron ¿Tú sabes quién fue? La novia de la noche Exactamente ¿Tú no tienes nada que contarme? Ay, Silvana, por favor Si tú crees que yo me disfrazo de novia y salgo como loca en las noches a interceptar una micro Fíjate que, francamente, durante todo este tiempo no me has conocido nada Bueno, pero anoche saliste ¿Tú también? Sí, pero ¿qué motivo iba a tener yo para robarle las muestras al doctor, Elena? ¡Ah! Y yo sí Yo que le entregué las flores Que le entregué todo para que pudiera hacer su estúpida investigación O sea, me tomé toda esa molestia para después robársela Por favor Bueno, bajo ese punto de vista, en realidad, no Claro En cambio, tú Te juegas un lugar muy importante en Ámsterdam Si Ignacio se va de aquí A lo mejor esa novia es una táctica para ahuyentarlo Bonita, bonita, muy bonita Sí, pues, la salamandra, buena yegua Deja del cacique, ¿sí tú? Es la mejor yegua que tenemos en el área Si tú te la quieres llevar, te aseguro que no te vas a arrepentir Bueno, yo la quiero Ahora hay que ver si ella me quiere Hola, salamandra Hola, mamita Ella es bien cariñosa también ¿Qué está haciendo usted, desgraciado, acá? Diego, estoy haciendo negocio Quiero que este imbécil se vaya inmediatamente de aquí Benito, guarda la yegua No vas a guardar absolutamente nada Y tú la vas a cortar de una vez por una ¡La voy a cortar cuando este imbécil salga de acá! ¿Qué estás esperando para irte? Está bien, está bien, no, no quiero pelear Cobargo Otro día conversado Permiso No quiero que vuelvas a pisar este lugar nunca más ¿Me escuchaste? Los que parece que no van a pisar más este lugar Van a ser ustedes dos partes, cretinos ¿Y usted parece que no aprende nunca que no le basta Con todas las que nos ha hecho este infeliz su madre? ¡Yo no tengo que dar la explicación y a nadie, carajo! ¡Haga de su lado, mierda! ¿Se dan cuenta? Me hicieron perder uno de los mejores negocios Que he tenido la última semana Por un par de cretinadas ¡Peloto! ¿Qué es lo que le pasa al papá? Nunca lo había visto así Cualquier cosa que tenga que ver con la Elena Vergara Lo resblandece ¡Guárdala, Diego, hombre! ¡Mestal! 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 ¡Mira nada más cómo se la golpeó el corazón del primo Cristian, po! Pero es que no es para menos, mi amor Imagínate Encontrarse con una rana en plena ducha Señorita, ¿por qué no llamamos mejor al Ignacio? Si quieres, yo lo voy a buscar Oye, Tatán, ¿y no era que te gustaba tanto Que haces esos bicharracos asquerosos? No ¡Listo! ¡Encontré a la rana René! ¡Ay! ¡Eso es bicharracos! ¡Ay! Están tatados con unas ranas Y no hacen nada ¿Cierto, Cristian? Lo que pasa es que Fue la impresión solamente En algunas partes del mundo Las ranas son venenosas Oye, dime una cosa Pero Lo que a mí me Yo me pregunto todo el tiempo ¿Cómo fue a parar esa rana a la ducha? Ah Sí, es bien extraño porque Tal vez a lo mejor Alguien la trajo Porque Este tipo de rana No se encuentra aquí en el pueblo Alguien fue Mirá cómo tiene las patitas No se encuentra aquí en el pueblo No se encuentra aquí en el pueblo ¿Y trajo la corazón de copi, güey? Sí, con la jorja lo vinimos a ver porque hay una cosa que yo quiero saber. Así que... Vengo de donde el señor Curita. Y él me recomendó que en la jorjita siempre tengo que pensar yo. Es que tiene todas las razones para el playo, pues, concha. Porque lo que pasa es que cuando se llama que hayan las jorjitas, y hace lo más principal para usted en la vida, lo más principal... Sí, lo que yo le quiero preguntar... Ahora último, Prudencio, me es tan difícil hablar. ¿Cuál? Es que si a usted a la jorja la quiere... Si como padre usted por ella muere... Si yo un día llego a faltar... ¿Usted de verdad la va a cuidar? Es el acuado, poncha. Usted sabe que está lindo, ¿para qué? Usted sabe que esta jorja me tiene ahí como hechizado. Hay que... No tiene ni que pedirme, no se la quiere, la cuida para siempre. Yo ella tiene sueño, parece. Sí. ¿Qué es lo que...? Eso es lo que yo quería saber. El resto a mí no me importa. El resto es harina de otra torta, que yo no me quiero comer. ¿Cómo es comer harina de torta? Es que no entiendo nada mucho, poncha, lo que está diciendo, pero... No, no me lo diga. No, no es que... No, y yo sigo siendo tan amiga. Y ahora mejor me voy yendo, porque la jorja... Está un poco reclamando, tiene hambre. Me está alegando, y como usted me dijo, lo primero son los hijos. No, 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 no. Peque. Peque. ¿Qué pasa? No aguanto nada. Mira, mira. Ya, ya, ya. No, no, déjame. Quiero estar solo. No, no te voy a dejar porque quiero saber qué es lo que está pasando, Juan Pablo. No me hagas esto, por favor. ¿Por qué te estoy haciendo yo, mi amor? No, 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 no. ¿Pero por qué no entiendes que me hace mal? Me hace mal tenerte cerca, Emilia. Me hace mal verte. Pero mentira. Yo sé que tú me quieres. No quiero hacerte sufrir. Mi amor, me hace sufrir mucho más alejándome de tu vida. ¿Qué pasa, Juan Pablo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy enfermo. Me voy a morir. ¿Pero qué me estás diciendo, Juan Pablo? La verdad es que me voy a morir. Pero, ¿cómo que tiene? Leucemia. Eso tiene remedio. Eso se puede tratar, ¿cierto? Cuando yo... supe que estaba enfermo en Amsterdam, visité varios médicos. Y... todos me propusieron el mismo tratamiento. Y me hizo una quimioterapia. ¿Y no te la pueden volver a hacer? No sé si... si la resistiría. Tú no sabes lo que es. Mira. Escúchame. Yo me quiero ir de aquí bien. No quiero irme lleno de tú o... con gente dando vuelta a mi alrededor como si fuera una cosa, ¿entendés? Tú no te vas a morir. Yo no quiero que te mueras. Yo no te voy a dejar morir. Yo no me quiero morir. Y menos desde que... desde que te conocí, desde que te quiero. Yo no te voy a dejar morir, mi amor. No quiero que sufras de mí. Yo te quiero. Voy a estar a tu lado, estés como estés. Y juntos vamos a luchar contra esta enfermedad, ¿sí? No, no, no. Mira. Escucha. Cuando llegue el momento de partir... yo solamente me quiero ir. Eso es lo que quiero. ¡Fifita! Oiga, pero qué honor tenerla por aquí. ¿Cómo se ha sentido, oiga? Perfectamente. Usted no debería creer esos chismes que cuentan en el pueblo. Yo nunca he tenido nada. Bueno, y cuéntame, ¿por qué viene por estos lados? Oiga, ¿sabes que estás preparando el almuerzo? Si quieres, se queda conmigo hoy. Y probamos esta sopita de pollo, que es tarto rica. No, 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 no. No, no, no. Vamos a chumar, se lo veo. Muchas gracias. Yo vine a comprarle un queso fresco, rico, gordo y grande. ¿Tendrá uno para mí? Sí, claro. Oiga, si usted sabe que yo siempre tengo lo mejor para usted, pues... Venga, venga. Toma asientito, oiga. Yo se lo traigo al tiro. Póngase cómodo nomás. Mira que hay un fíjate, pero... ¡Bordito! Aquí está todo igual que siempre, ¿ah? Sí. ¿Sabe que yo siempre me acuerdo cuando me arrancaba para acá a verlo? ¿No se acuerda? Sí, pues, oiga. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí. Yo me quería casar con usted, pues, oiga, cuando ese imbécil del Pepe Romano la dejó plantada, pues... Mejor no me hable de eso, mire, que me... Me perturba. Está bien. Es que yo me acuerdo que después de eso usted no quiso nada conmigo, pues... Bueno, fuera de las veces que me confundía con el Pepe Romano cuando se me revolvía la cabecita. Yo no confundo a Pepe Romano con nadie. Y no quiero hablar de él, porque él... Él se fue, se casó y... Y tiene una vida, en cambio yo no tengo a nadie. Bueno, pues, Fifita, pero eso es porque usted quiere, nomás, pues... Porque si quisiera, aquí tiene a su... Torito Regalón, pues... Oiga, si a mí el patronazo y la peladita me dan permiso para consolar a cualquier señorita que esté triste... Menos latinita, eso sí. A ella no me puedo ni acercar. Ya no sea descriteriado. No me esté hablando otras mujeres, ¿quieres? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, no, no le hablo nada a otras mujeres, pero con unas condiciones, ¿sí? ¿Y qué condiciones es esa? Que se me ponga alegre y feliz, pues, oiga. Ve que a mí me da mucha tristeza verla así. ¿De verdad? Sí, pues... Ah, si usted me cuidara un poco, a lo mejor yo estaría más... Más feliz, pero... ¿Usted me tendría que ayudar? Que ese toro... ¡Ay, Fifita! Pero claro, encanta él ese novia. Venga pa' acá, oiga. Tranquil. Eduarda, ¿tú crees que de verdad esa mujer que se vistió de novia y robó las muestras del doctor... ...no sacó a nosotros un vestido de la tienda? Por supuesto que sí, pues, mamá. La verdad es que no se me había ocurrido antes, por eso no se lo dije, pero... ...si no lo sacó de la gran ilusión, ¿entonces de dónde? Sí, tiene razón. Bueno, entonces la alarma que tenemos no sirve para nada, pues... No, 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 la alarma sí sirve, mamá. La que no sirve es la loca de la Rodolfa que no sabe conectarla cuando se va. Pero, por favor... Mi amor, entiéndame, la Rodolfita no está loca. Sea como sea, usted le va a tener que decir que conecte la alarma, pues. Sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que tu hermana quedó muy afectada después de la muerte de su padre... ...y después de la canallada que le hizo Pepe Romano, pues. Mire, yo estoy segura que íbamos a encontrar más de un traje tirado por la novia de la noche... ...que la Rodolfita ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Pero qué es eso? ¿Ves? Ya lo dije. Pero tu hermana, ¿dónde está? Ay, Fefita, oiga, si la había echado tanto de menos. Eres un mentiroso, tu hermana, doña. Te lo pasas hablando de tu peladita. Bueno, oiga, pero... ...es que yo me enamoré de ella, ¿por qué querías? No me sigas hablando de esa impostora, aún no voy a venir a verte nunca más. Oiga, no la trate así, ve que después se puede talimar y no nos va a dejar juntarnos más. No hagas que me arrepienta de verte ni a ver, ¿ah? Fefita. No, Fefita, los suspiritos no, oiga. Los suspiritos no, que mire, oiga, se me paran los pelitos de uno, Agustito, mamá. Ay, Fefita. Los suspiritos no, los suspiritos no. Deja que me vaya, deja que me vaya que me están esperando en mi casa. No, por un ratito no la van a echar nadie, mi amor. No, no, no. Señoritas. Para quitar los helados que pidieron Doble porción de chocolate como le gusta a usted Gracias Artemio Y anotra la cuenta de los Guidoras Vergara, ¿ya? Sí, lo haré Eso no se me olvida Gracias Ay, el divino en caso con nosotros Somos las menos más tóxicas de todo aquel arte Y eso que solo al principio hice Porque tengo preparado N planes para separar al Cristiano Sardinaria y a la Ricardo Oye, Lili, pero no hagamos sufrir mucho, Cristian Ya, mira que me dio una pena verlo como quedó después de ver a esa rana querosa Y sí, entiendo una vez por todas Entiende que es por su bien El tatán se tiene que dar cuenta que su futuro está en una mujer top Como yo O como yo Mira, lo más importante ahora es que no hay que tener que enterar de la cosa de la Romicuaca ¿Escuchaste? Por eso, ni una sola palabra la tuca a la Romina, ¿ok? ¿Estás más loca? Capaz que esas dos de pura envidiosa que son Vayan corriendo a donde Cristian y le cuentan que nosotras fuimos las que pusimos la rana en la ducha ¿Qué? Oye, lo escuchamos todo clarito, ¿ah? Así que fueron ustedes Una verdadera campaña del terror que crees que el asalto a la micro anoche fue un accidente ¿Sabes qué? Lo que yo no puedo entender, ¿cómo la novia a la noche? O sea, ¿cómo una sola mujer puede tener tanto poder en este pueblo? No, una sola mujer, hay doscientas detrás ¿Doscientas? En todo caso, dentro de la encomienda que va en la micro, ahí está la clave de que por qué en este pueblo solo no hacen mujeres Bueno, vas a tener que recoger todo, no O sea, no se crezca ¿No te da cuenta? ¡Mira! ¿Te das cuenta? No me doy cuenta, está cerrado Dice ahí ¿Qué? Mira, esto también forma parte de la campaña para asustarme, pero... Ay, no seas ser serio Yo no me voy a ir de aquí Por favor Yo no me pienso morir de aquí No me voy a ir de aquí No, señor A mí no me asusta No me asusta No me asusta esa mujer que se viste de novia No me asusta lo instinto de asesinato No me asusta lo asalto Déjame Yo no me voy a ir de aquí Voy a descubrir la verdad, ¿escucharon? Yo voy a descubrir la verdad, le molesta a quien le moleste Nunca, pero nunca pensé que fueran capaces de hacerme una cosa así Tatancito, yo te puedo explicar todo Lo que le hice y quiso la serie No, no hay nada con negarlo si lo escuchamos todo clarito Y ahora nadie les va a despintar el combo que les voy a dar a la cara No, 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 no Yo antes necesito decirme un par de cosas a estas dos cabras chicas ¿Qué? ¿Estas tan cabras chicas? ¿Y yo? Sí, Aleli Mira, tú y la Isidora, que me tienen hasta más arriba de la coronilla Y si pensaron que por culpa de una ranita chica insignificante yo me iba a alejar de la ricarda Están pero muy, muy equivocadas ¿Qué? 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 Mira, yo pensé que se iban a dar cuenta por sí solas que me tienen aburrido Que no me gustan Y que estoy cadriado de no cosas inmaduras como ustedes No ¿Puedo pelear? ¿Puedo pelear? ¿Sí, Ricarda? Son todas... Les traigo una copucha espectacular y carando totas. ¿Qué pasó? ¿Cuál? La mustia de la clorinda cerró el almacén y se fue del pueblo llevándose a las dos mofletudas de sus hijas para ver si puede cazarlas de una vez por todas. ¡Híjole! ¿Y cuándo se marcharon? Se fueron anoche en plena oscuridad sin que nadie se diera cuenta. Claro que yo que la clorinda hubiera puesto esas niñitas a dieta hace mucho tiempo porque ahora no las va a lograr cazar ni aquí ni en la quebrada de la aquí. Pero caray, mami, mami. ¿Cómo lo vamos a hacer para adquirir los enseres del hogar? Ah, pues muy fácil. Nos vamos a Río Claro y compramos todos los del mes de una vez por todas. Es que padre. ¿Qué vamos? ¿Supieron lo del almacén de la clorinda? ¡Llegarse atrasada al orden porque la chela ya nos puso tanto de esto! ¡Listos! ¡Ayúdame! Gracias, Marcelito, pero sin mirar porque son prendas íntimas de mujer. Capaces de pararle los pelos a cualquiera. Yo, yo, yo también te acompaño. ¿Le trajiste eso que te pedí, eso especial? Ay, por supuesto que se lo traje, pues, Chelita. Y cuando lo vea, se va a morir. Se va a morir, dijo. Vamos. Ahora entiendo, mi amor, por qué te querías alejar de mí. Entiendo todo. Tu confusión. Tu silencio. Cuando te vi por primera vez en un río, debería haber corrido el rejo. Si hubiese sabido que tú y yo no íbamos a amar de esta manera. No sé. Debería haberte dejado libre. No. No, yo creo que por algo nos conocimos en un momento como este. Vine a morirme aquel arre. Y contigo me siento más vivo que nunca. Yo estoy feliz. Feliz de haberte conocido. Feliz de que hayas venido aquel arre. Que hayas vuelto. Y de verdad no me importa cuánto dure. Creo que todo lo que he vivido contigo ya vale la pena. ¿Te aseguras que quieres seguir? Yo no puedo elegir. No tengo opción. Mi corazón quiere estar contigo para siempre y eso es lo que voy a hacer. No sé por lo que he hecho el tiempo que más que diga. Pero... Pero quiero que me prometas una cosa. No quiero que me vuelvas a hablar de mi enfermedad. No puedo prometértelo. Voy a tratar de que no me dé vuelta en la cabeza. Pero eso sí, eso sí te lo puede prometerse. Escucha. Yo quiero... Ya. Mira, yo quiero dejar la vida... Como una persona... Que toma un avión y se va a ir a viaje. Así de simple. Así de normal. Y quiero que me prometas... Que me van a ayudar a que seas... Te lo prometo. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. ¡Suscríbete al canal! Aquelarre, el embrujo del amor. Los éxitos bailables de Aquelarre. Un disco al ritmo del Toro Mardones. A la venta en todo el país. Es una hechicera que domina al hombre con sus alzares por las cadenas. ¡Ya! Me vaya a tener que escuchar todo lo que te tengo que decir, ¿entendiste? ¡Quimita, oiga! ¿Qué está haciendo aquí usted? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me vaya a escuchar, ¿entendiste? ¡Me vaya a estar aquí! ¡Me vaya a escuchar! ¡Me estoy diciendo! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a escuchar! ¡Me voy a escuchar todo lo que te tengo que decir! ¡Ya! Y lo mucho que se asustó la Ruperta cuando vio a esa loca vestida de novia en el camino. Pobrecita, la pegaron muy fuerte. Sí. ¿No tiene idea de quién puedo ver si no? Ay, por supuesto que no, pues. Si no, yo se lo diría inmediatamente. Oiga, cuénteme. ¿Y usted piensa mandar hoy día mismo la muestra de Santiago? Oh, sí. Cuanto antes, mejor. Voy a saber que dentro de muy poco voy a andar gritando por las calles en nombre del culpable de que en este pueblo solo nacen mujeres. Lourdes, ¿a qué hora hay que estar hoy día? ¿Para el desfile? Ay, antes de las nueve. Para que alcancemos a ensayar, chiquilla. Así que no me falla. No, pero mire, no te preocupes con una mola tan top como yo. Tu desfile va a ser toda una excitada. Ay, qué juguera con la lencería. Bueno, pero... ¿podría enseñarme usted a mí? Bueno, intentémoslo, pues. Trato hecho, entonces. ¿Qué hace Fernando Guerra en mi casa? Rodolfa quiere una explicación y la quiero ahora. Parece un alce con tanta paja en la cabeza. ¿De dónde vienes y qué estabas haciendo? Claro que tengo amigos, pero no te los presento, porque si no irían que ando con una picante, revista, trepadora. Mira, picante puede ser, pero revista y trepadora nunca. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué estás en mi casa? Porque te amo, pues, imbécil. No, eso es mentira. A ti te gustan las comodidades de la casa, te gusta comer con vajillas finas, te gusta sentirte una persona decente. Mira lo que hago con tu vajilla fina. Silvana. ¿Qué pasa? Voy a aceptar un solo día más aquí. ¿De qué estás hablando? De tu médico, de Ignacio, de eso estoy hablando. Relena, mira, yo ya le hablé de matrimonio. Y en un par de días yo le voy a dar el golpe. No voy a esperar un par de días. Lo quiero hoy afuera. Yo no puedo apurar las cosas. Arréglatelas. Quiero que se vaya hoy día de aquí. Y no te voy a aceptar por esta evasión esta vez. Dime una cosa. ¿Juan Pablo piensa establecerse aquí? ¿Por qué nos va a comprar un caballo? Lo del caballo no hay nada. También volvió con la Emilia. Lo del caballo no hay nada.